Como no le toque al Madrid, el Benfica lo que le queda es Chelsea, Paris Saint Germain, ¿eh? Es lo que le queda. Únicamente, ¿no? Únicamente. O sea que... Ahora o nunca. O le toca ahora al Madrid, el Benfica, o los siguientes, Chelsea o PSG. Pues mueven las bolas, allá va Arsabin. Representante hoy, se le mueve a Arsabin, abre la bola, le está costando, lo consigue, va a sacar el papel, ahí está el rival del Benfica y es el Bayern. ¡Sí! ¡Sí! A ver, vamos. Ahora que mueve la carita, la carita ahora. Ahora, ahora a impugnar. La carita ahora. Ahora a impugnar. Ahora, pataleo. La alegría de los no madridistas. Se confirma que el Madrid es el gran perjudicado del sorteo. A ver, el Madrid le puede tocar que ahora... Chelsea o PSG. Chelsea o PSG. Qué vergüenza. ¿Qué es? Cuarto partido, el Chelsea. Vamos a ver si le toca el Real Madrid o no. El Chelsea, el próximo rival, el próximo partido. Increíble. Y se puede enfrentar o al Lille o al Real Madrid. Qué vergüenza. Vamos a ver qué enfrentamiento, qué cuarto partido va a salir. Qué barbaridad. Están esperando el orden de la fortaleza de la bola. ¿Celcio o PSG al Madrid? Sí, sí, sí. Son las únicas opciones que le dan. Preferís, Valúa, el PSG. Yo prefiero PSG. Yo prefiero PSG. José. Yo al Chelsea. Edu, PSG prefiero. Yo prefiero al Chelsea. Hombre, José. El PSG mejor para el Madrid. El Benfica no puede ser. A ver, a ver. A ver. Cuidado, momento. El que no puede ser es el Sevilla. Atención. Tremendo. Arzabin abre la bola. Saca al rival del Chelsea. Y el rival del Chelsea es el Lille. París-Santel. París-Santel Madrid. El morbo servido. Hay morbo ya. El PSG. El papel del Bernabéu. Que viene su santidad. Por favor, por favor. Venga, vamos así. Que viene su santidad. Venga. Atención. Ahora ya se confirma efectivamente el emparejamiento del Madrid. Vamos allá. Pues ahora vamos con la siguiente bola. Quinto enfrentamiento de los octavos de final. El Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid le puede tocar. ¿Quién? Al Atlético de Madrid le puede tocar el United o la Juventus. Muy así. En todo caso, mejoran al Bayern. También mejor lo que había. Mejor, sin duda. ¿A quién prefieres? Me da igual. Creo que el Atlético de Madrid puede eliminar. Si mejora él, al United y a la Juventus. Al Bayern-Munic no. Mejor que le toque la Juve. Sí. La Juve está muy floja. Mejor rival la Juve para la Atleti. Pero el United tampoco está bien. A ver, moviendo la bola. Dos posibles rivales. O Juve a Manchester United. Será a quien se enfrente el conjunto del Cholo Simeone. Abre Arsabi la bola. Vamos a conocer al rival del Atlético de Madrid. Saca el papel y el rival del Atlético de Madrid es el Manchester United de Cristiano. Cristiano en el Metropolitano otra vez. Cuidado con Cristiano. Pero el United tampoco está bien. Está acostumbrado a eliminarse. Como no está bien el Atlético de Madrid. De verdad, qué repetición de sorteo. José Luis, ¿qué dices? Qué grande. Que es indignante. ¿Por qué? Es indignante. ¿Por qué? Es indignante. No se puede tapar un error con un error más grave todavía. Cuando no hay ninguna mancha en la primera eliminatoria del primer sorteo no puede... El Villarreal, ¿eh? El Villarreal. Vamos a conocer que va a ser la Juventus. Le tocaba el City, ¿eh? La Juve. Le va a tocar la Juve. Ya está. Le ha tocado el City en el sorteo anterior. Han mejorado todo menos el Madrid. Estaba cantado, ¿eh? Estaba claro. Estaba cantado. O sea, por eso el perjudicado es el Real Madrid. ¿El Madrid no ha perjudicado o no? No, no. Habéis querido ganar suerte. Atención del Villarreal, por favor, atentos. Pues ya está. Le va a tocar la Juventus. El Villarreal es la Juventus. Porque Juventus e Inter de Milán no pueden coincidir. Y el Real Madrid no podría enfrentarse al Inter de Milán porque coincidieron en la fase de grupo. Así que al Villarreal le va a tocar la Juventus de Turín. Ha mejorado. Aquí el Villarreal ha tenido suerte.